¡Adiós! 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 Es el peregrinare José María y el niño Jesús que recuerdan los pobladores de San Gabriel Chilac. Se trata de una de las festividades más importantes de la población náhuatl en este pueblo de más de 13 mil personas. Las tradiciones se viven con devoción. Al momento de dar la posada, pues uno lo hace con orgullo, no se pone a ver cuánto gasta, qué es lo que va a afectar más adelante, que si en gastos, más o menos. San Gabriel Chilac se caracteriza por realizar las posadas más grandes en el estado de Puebla. En total, durante ocho días, se realizan posadas en nueve casas diferentes y se reparten cerca de 45 mil aguinaldos por noche. El valor de esta tradición se evaluó en la dedicación y es que todo el pueblo participa para que el festejo se lleve a cabo. Los invitados llevan las piñatas, el licor, el refresco y ayudan a envolver los aguinaldos. El costo económico por cada noche de posada es de 100 a 150 mil pesos aproximadamente. Evitamos cuánto es el monto que se ha gastado. Más que nada la creencia de ofrecerle, o sea, darle un tributo al niño Dios. San Gabriel Chilac ha salido sobre adelante porque, pues, más que nada por sus tradiciones, costumbres también, que, pues, ya saben que cada año son las posadas. Y que sí cuesta porque, pues, cuesta buscar un padrino. Cuesta mucho, ¿por qué? Porque se tocan puertas. Esta fiesta, sin duda, es la más esperada en el año. Por la cantidad de piñatas, aguinaldos y, sobre todo, la gente que se reúnen en cada domicilio, su preparación lleva casi seis años. Además, niños de otros municipios cercanos llegan para recibir un presente. Se sientan orgullosos de venir de un pueblo en la cual los joreños, se podría decir, consideran al pueblo que hace con mayor gasto y lo consideran también como un pueblo rico. Lo más importante de estas fechas es que el símbolo del nacimiento del niño Jesús se replica en la vida del ser humano. Es así como da inicio a la temporada de posadas que culminará el 24 de diciembre. Nosotros lo mismo, cambiar y que en todos nuestros corazones, en todo, como ser humano, que nazca en nuestros, y cambiar. Con imágenes de Ángel Esteban Cruz, para Meganoticias, Seidy Sánchez.